El Espíritu Santo 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 más pero David siempre anduvo al lado de Saúl sabe que se le llevó a él porque sabía tocar bien el arpa él sabía tocar ese instrumento y había un espíritu malo que atormentaba a Saúl pero cuando el hombre de Dios cuando ese ungido de Dios ese hombre conforme al corazón de Dios comenzaba a tocar el arpa dice la palabra que el espíritu huía no le parece extraordinario que cuando hayan opresiones cuando hayan tinieblas cuando haya guerra lo que nos queda nosotros como hijos del altísimo es adorarlo a él en todo tiempo es sacar un cántico de lo más profundo del corazón amado yo he venido a decirte que si en tu casa hay opresión si hay alguien que está pasando las que Saúl pasó nosotros tenemos las armas poderosas para poder vencer toda obra del enemigo hoy hemos venido para decirle enemigo hay un canto que sale de lo más profundo de mi corazón que entonces cuando yo comience a entonar esta nueva canción el enemigo tiene que salir huyendo esta hora toda opresión va a irse toda la obra negativa todo diseño o ahora mismo todo aquello que ha venido del propio infierno para poder atormentar tu casa tu familia tu propia vida hoy cuando saques cuando entones ese canto entonces él tiene que salir huyendo diga conmigo dentro de mi vida hay un canto permanente para exaltar y glorificar el nombre de Dios fue así como David estuvo cerca de Saúl pero hubo celo hubo pleito hubo muchas cosas negativas y hay un libro lindo muy bueno que se llama el perfil de tres monarcas y una de las cosas que me encanta en este libro es que dice que Dios permitió la persecución de David por la mano de Saúl para sacar el Saúl que había en el corazón de David de repente bregamos por algunos Saúl que hay dentro de nosotros amén cuántas veces hay persecución cuántas veces hay cosas negativas en nuestra vida pero Dios permite que existan para que saquen el Saúl que hay en nosotros de repente puede haber un Saúl en nuestra vida y el Dios mismo permite que existan muchas cosas dentro de su propia voluntad para que eso que está afectando tu vida pueda irse en el nombre de Cristo Jesús la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David estaba pero un día tanto David perdón Saúl como Jonathan su hijo murieron los enemigos destruyeron a ellos y la gente de Israel sabía que había un sustituto ahí la gente de Israel sabía que el próximo para estar en el trono no había más que David ya se fue Saúl y el que pudo sustituirlo Jonathan también estaba muerto pero los israelitas perfectamente sabían que quien iba a sustituir a Saúl era David David el hombre conforme al corazón de Dios él tenía un plan poderoso Dios tenía algo especial por eso te digo Dios puede hacer cosas hermosas en tu vida y podemos estar allá en lo de bar podemos estar allá rinconado podemos hallar estar que nadie nos ve estamos en el mismo anonimato pero hay un ojo divino que nos saca del lugar donde estamos para posicionarnos para llevarnos al mejor lugar escuche bien David sería el rey muchos de los que vieron a Saúl temieron por sus vidas y abandonaron todos todos la familia que estaba en el palacio que pertenecía a la familia de Saúl todos huyeron sabían que había una guerra entre las dos familias entre la casa de David y la casa de Saúl cuando ellos mueren los dos entonces la gente que estaba en el palacio comenzó a huir comenzó a huir pero sabe que hay algo que a mí me llamó la atención y es que este hombre David había hecho un pacto cuán importante es el pacto había hecho un pacto con Jonathan de amistad ellos se amaban mucha gente los ha malinterpretado pero era un amor puro un amor limpio sabe que habían hecho un pacto y ese pacto todavía estaba en vigencia me llama la atención poderosamente porque Dios mismo permitió que hubiera ese pacto para la preservación del joven Mefiboset amados hermanos yo creo que este domingo todos vamos a hacer el pacto y que eso va a marcar tu familia va a marcar tu generación eso va a traer tanta bendición a nosotros que deberíamos de ya estar expectantes de lo que Dios va a hacer luego vamos a ver nosotros en la vida de Mefiboset es un muchacho lisiado en un tiempo de guerra la empleada la muchacha que cuidaba al niño Mefiboset le salió corriendo de una manera increíble y cuando sale corriendo con el pequeño se le cae en el camino y quedó lisiado para toda la vida la verdad amados que esto es lamentable pero hay cosas que solamente Dios las conoce y la verdad que los planes de Dios siempre son buenos los planes de Dios por todo lo que venga puede ser en nuestra vida positivo, negativo usted y yo deberíamos darle gracias a Dios porque esos planes siempre van a ser maravillosos cuando hablamos nosotros de lo de Bar me llama la atención porque se llegó a preguntar, escuche bien un hombre llegó buscando a Mefiboset porque David preguntó ¿hay alguno que haya quedado de la casa de Saúl? acuérdese que está el muchachito ya es un muchacho grande pero cuando él pasó ese tiempo verdad cuando quedó lisiado era un niño pero sabe que él tenía un pacto desde mucho tiempo atrás con Jonathan el papá de este muchachito y me encanta me gusta la forma como este hombre habla ¿hay alguno todavía de la casa de Saúl? ¿para qué cree usted? ese hombre había recordado el pacto ese hombre sabía que el pacto es inviolable que el pacto tenía que cumplirse tarde o temprano y alguien le dijo sí, ahí está Mefiboset y está en un lugar que se llama Lodebar cuando yo llegué a ver en el original lo que significa Lodebar me llamó la atención porque significa ciudad sin pan yo quiero que note esto rema para usted Lodebar es un lugar sin pan y cuando yo vi esto de Lodebar que significa un lugar sin pan inmediatamente me trasladé a Belén que significa casa de pan que contraste cuando hablamos de Belén hablamos de casa de pan de casa de instrucción de casa de doctrina pero cuando hablamos de Lodebar estamos hablando de un lugar sin pan ciudad sin pan no hay alimento no hay provisión y el pan siempre se ha relacionado con la palabra a mí me habla que en Lodebar había escasez en Lodebar había amados aridez en Lodebar había limitancia me gusta esto porque cuando nosotros hablamos de que Dios puede hacer grandes cosas escuche de Lodebar al palacio este joven Mefiboset está allí en Lodebar en la ciudad sin pan donde hay límite donde hay migajas donde todo es escasez donde todo es miseria donde todo es pobreza pero sabe que hablando todo este tiempo de las oportunidades que Dios trae para nosotros yo creo que hay un momento que cuando la oportunidad te llegó a ti debemos echar mano y decirle a Dios permite Dios que yo pueda aprovechar esta oportunidad porque si tú me enviaste esa oportunidad es que yo voy de lo menos a más voy de lo bueno a lo mejor lo que pasa con este muchacho llamado Mefiboset que lindura lo que Dios puede hacer en favor de nosotros la ciudad dice sin pan un lugar completamente seco un lugar de miseria un lugar de insuficiencia después de ser el nieto del rey cuando él vivía en la opulencia cuando no faltaba nada cuando todo estaba resuelto un día sin que ni para qué se volvió oscuro a muchas familias le ha pasado esto que han vivido en la mayor opulencia donde todo estaba resuelto pero de buenas a primeras todo se vino abajo se volvió oscuro pero sabe que hay un Dios bueno hay un Dios maravilloso que él conoce todas esas circunstancias y él siempre da una oportunidad a nosotros ahí estaba la oportunidad de Mefiboset aunque está aliciado de sus piernas aunque no puede caminar pero escuche bien el rey de Israel nada menos y nada más lo mandó a llamar porque quería hacer algo bueno por él mira muchacho le dijo si yo te mandé a llamar es porque quiero devolver todo lo que pertenecía a tu abuelo lo que pertenecía a tu padre hay un Dios bueno hay un Dios maravilloso yo siempre he dicho los que servimos a Dios los que amamos a Dios los que vivimos una vida santa una vida consagrada Dios hay un momento que Dios te va a decir ahora estás en lo de bar ahora estás con la falta de pan con la insuficiencia ahora estás con la escasez ahora estás con toda clase delimitante pero el rey te manda a llamar ya es el tiempo de que le digas lo de mar lo de mar ya no vamos a estar en este lugar ya lo de bar no es para mí hoy es la noche para renunciar a lo de bar tú tienes que pararte y decir conmigo uy que barbaridad hoy es el día de pararte y decir lo de bar yo ya no puedo estar en este lugar se me llegó mi tiempo se me dio la oportunidad se me presentó la mega oportunidad yo renuncio yo salgo de lo de bar donde es una tierra sin pan una tierra de límites una tierra escasa una tierra seca pero el rey te manda a llamar el rey te manda a llamar ¿por qué? porque él tiene las mejores cosas para nosotros mire esto fue impresionante aquí aparecen las grandes oportunidades amén ¿qué habrá pensado este joven cuando el rey lo manda a llamar ¿qué le pasaría por aquí? me van a matar yo creo que me van a llevar la cabeza pero amado los planes de Dios son lindos aunque el demonio tenga los peores planes aunque el enemigo se empecine contigo y se empecine conmigo al final el rey de reyes siempre los hace redundar para nuestro propio beneficio los planes de Dios son invencibles chiquitos esta noche el Dios del cielo te dice se llegó tu oportunidad abandónalo de bar abandónalo de bar ahora arregla tus maletas y ve al palacio ahora abandona lo de bar arregla ya tus maletas y diga conmigo yo voy al palacio este es el tiempo para salir de lo de bar y ahora mismo te llega conmigo yo voy al palacio porque ahí en el palacio es donde el rey me va a comenzar a devolver todo lo que a mí me pertenece a la iglesia oh que lindo es Dios cuando lo vio David le dijo yo no te traje aquí para hacerte mal que lindo sino para decirte que por amor a tu padre Jonathan te voy a devolver todo todo, todo, todo lo de tu abuelo yo lo voy a devolver mucha gente mucha gente de aquí el enemigo les ha robado muchas cosas te ha robado la salud te robó lo que le pertenecía a tus padres te robó la vida espiritual hay una vida seca no puedes crecer pero Dios te está hablando que esta es la noche para recuperar lo que el enemigo nos había robado hoy es una noche bonita una noche específica una noche especial donde te dice el Señor ya es el tiempo para recuperar todo lo que el enemigo ha venido robando familias que tenían mucho pero que ahora han visto la insuficiencia Dios te habla familia y te dice ya es el tiempo de abandonar esa tierra y desde el momento que yo te mando a llamar es para devolver lo que a ti te pertenece hoy es el tiempo para recuperar la vida espiritual hoy es el tiempo para volver aquellos tiempos tan lindos cuando lo adorábamos a Él cuando le cantábamos aquel tiempo de vigilia aquel tiempo de los ayunos recupera recupera lo que te pertenece esta noche diga conmigo yo voy a ser un hombre y una mujer diferente yo no quiero vivir más escaso ya no quiero vivir de migajas ya no quiero vivir pidiendo yo quiero vivir una vida para poder compartir de lo mucho que Dios me ha dado y te hablo espiritualmente ya lo demás es añadido ya lo demás es añadido así que este es un día de mucha bendición oye yo no te mandé a llamar para hacerte daño cuando Dios amado nos tiene en sus manos Él quiere lo mejor para nosotros David David tomó escuche ven bien el criado de Mephiboset y le dijo ahora yo quiero que siembres todas estas tierras siémbralas después de no tener pan después de vivir mitigando yo no sé ese pobre muchachito después de vivir también y luego ver la 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 lipidia por así decirlo le dice así va ahora vas a sembrar todas estas tierras y cuando ya la cosecha esté ponlo en los graneros en los graneros porque aquí está hablando de toda la bendición que va a dar amados cuando la bendición viene a nuestras vidas deberíamos ser agradecidos con Dios y este muchachito mire Mephiboset le responde no yo soy un perro no puedo tener nada por favor quitemos esos complejos de inferioridad quitemos todos los complejos en la vida espiritual los temores tienen que irse de nosotros los complejos tienen que irse o esta es la hora de decirle Dios si usted me ha mandado a llamar es porque a usted le ha placido que su gracia me alcance que su bendición pueda alcanzarme mudarse de lo de bar al palacio significa salir de la carencia y de la limitación yo lo voy a aplicar espiritualmente pero en la casa del padre siempre está la grosura del espíritu siempre hemos venido expectante de lo que Dios pueda hacer y cada día usted puede decirle a la persona que tiene al lado decirse a sí mismo para mi vida hay algo más yo tengo que recibir algo más yo nunca me he conformado con lo que tengo cada día yo siento que Dios me da más y el otro año tiene que darme más si tiene todos los meses del año tiene que darme más yo tengo que vivir expectante si este mes amado Dios me dio el próximo año el tiene que llenarme más espiritualmente cada hombre y cada mujer debe vivir siempre expectante cada vez amados que nosotros vemos la mano de Dios en favor de nosotros debe haber un gran agradecimiento este muchacho dijo no yo solo quiero decirte David le dijo quiero que te quedes aquí él dijo no, no, no yo soy como un perro yo no valgo nada esa autoestima la andaba por el suelo David le dijo quiero darte otra cosa cuál era la otra cosa que te mudes del palacio que salgas donde el pan es deficiente que salga donde todo es árido donde todo es seco sal de ahí y ahora yo te voy a traer al palacio escuche que para que un 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 hombre de esta clase invitara a cenar a almorzar o lo que fuera era un honor de verdad pero a Mefiboset le dijo yo quiero que venga siempre a comer conmigo a la mesa Mefiboset amados es la iglesia y el rey es Dios y todos los días te trae a ti a la casa de él para que comas de esos manjares delicados hoy te dice sale de la insuficiencia sale de allí donde el pan se ha mitigado porque tú eres el que representa a Mefibos posee pero aquí el palacio es todo lo que Dios está dando diariamente todas las porciones que Dios da diariamente son mucho mejor de un día para otro varían Dios siempre tiene para cada día lo mejor así que este es el tiempo para entrar al palacio sin complejos no podemos quedarnos en los atrios murmurando no esto no es para mí esto es para el fulano el Dios del cielo te mandó a llamar el Rey te mandó a llamar Dios está llamando a todos los Mefiboset para que vengan al palacio y que tomen escuche bien el lugar que les corresponde amén la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes esta es la hora para decirle Dios muchas gracias porque tú me has dado posición y esa posición ha venido del cielo porque a él le place que nosotros estemos bien ese era uno de los honores que le estaba dando cuando el joven oye que David le dice todo esto él se está dando cuenta que todo lo está recuperando aquí en la casa de Dios te vas a dar cuenta cuando ya te entregas a Dios cuando le des tu vida a Dios desde la cabeza hasta la planta de los pies y viste que en el mundo se quitaron muchas cosas aquí en la casa del Rey Dios va a comenzar a devolverte todo lo que el enemigo te ha robado en esta hora diga conmigo lo que el enemigo me robó el año pasado el año antepasado unos 10 años atrás yo declaro profetizo con mi propia boca que será devuelto vendrá con crece yo lo declaro ahora ahora usted tiene que creerlo usted sabe que la palabra es espíritu y también es vida hoy tienes que creer esta palabra alaba Dios esta hora y dígale Señor muchas gracias bendito es el nombre de Dios hoy es el día para que seamos bendecidos la iglesia ha sido llamada al palacio trasladarnos al trasladarnos de allá del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz admirable con sólo el hecho que Mefiboset haya venido al palacio significa nosotros como la iglesia estábamos en el reino de las tinieblas pero luego el mismo Dios que nos compra con su sangre nos da un valor a nosotros y nos trae escuche bien al reino de la luz admirable hoy alabamos y glorificamos a Dios por sólo el hecho de estar en ese reino de la luz admirable si estás cansado si estás enfermo si tu vida está en miseria espiritual has estado en lo de bar Dios todavía te dice este es el tiempo para arrebatarle al enemigo todo lo que te ha robado ahora yo te voy a invitar a que te sientes a la mesa dice el Señor allí vas a obtener el pan que necesitas todos los días para una buena nutrición espiritual debemos nutrirnos debemos nutrirnos Dios nos ha llamado al palacio y nos ha colocado la mesa para que podamos estar verdaderamente nutridos para la gloria de Cristo Jesús yo voy a invitar a la iglesia que se coloque en pie por favor yo quiero que usted venga acá adelante va a escuchar ese canto y le va a decir a Dios este día es el tiempo para poder recuperar lo que yo necesito venga acá adelante usted póngalo a todo volumen venga acá adelante medite en ese canto y dele gracias a Dios que yo puedo ayudar gracias Dios recordándome del pacto levanta tus manos al cielo y si con mi amigo medita en el canto quiero hacer misericordia solo medita honrando su amistad levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos y así va le respondió existe uno mi señor que habita en lo demás alaba iglesia que tristeza y dolor no te reina la maldad gracias Dios y la miseria es realidad es una tierra sin sueños señor lugar o de favor gracias Dios me abrí pregunta si va háblame más de este hombre por favor ya díganme su nombre señor se llama de mi voz mas el no puede andar es inválido señor no se puede ni arrastrar manda llamar a este hombre puedes cantar este canto y vas a hacer estas promesas tuyas y le llame vivo sed y el rey lo mando a llamar y mirándole a los ojos le digo estas palabras lo que era tuyo te devolveré voy a recibir lo que la vida te robó alaba iglesia esta noche el último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vestir las ropas del rey vas a sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás un adiós al odebar tu vas a dar tu vida nunca más será igual el rey te mando a llamar el rey te mando a llamar el rey te mando a llamar en esta hora y escucha bien lo que el quiere decirte en este momento gracias lo que era tuyo te devolveré gracias voy a restituir lo que la vida te robó el último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vestir las ropas del rey vas a sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás un adiós al odebar tu vas a dar tu vida nunca más será igual el rey te mando a llamar escucha bien lo que te di el rey te mando a llamar todos los que el enemigo te robó hoy el pobre devuelve el ciento por uno el rey te mando a llamar ahora iglesia puede sentarse a la mesa del rey puede sentarse a la mesa del rey usted sabe todo lo que ya está servido y lo que está servido es para tener una excelente nutrición en el espíritu para vivir una vida de agrado en el nombre de Cristo Jesús hoy levanta tus manos y dale gracias a Dios dale gracias a Dios a cuantos nos sacó un día del odebar y nos trajo a la casa del rey al palacio y ahora dice no me basta que estés en el palacio yo quiero que te sientes a comer conmigo ahí está toda la bendición usted puede tomar todo lo que es suyo esta noche hay un derroche de bendición y usted puede hacer acreedor de todo lo que anhela de todo lo que necesita oh gloria damos a Dios levanta tus manos al cielo alaba a Dios dele gracias a Él dele muchas gracias a Él porque de allá de lo debar de la insuficiencia donde no existía el pan donde había lipidia Él te trajo con amor al palacio y luego te dice siéntate para dar lo mejor para tu vida para que obtengas lo que necesitas todos los días escucha iglesia para que obtengas lo que necesitas todos los días vamos a vivir cada día con la bendición del todopoderoso para una buena nutrición espiritual alabia Dios haga una oración de acción de gracias esta hora haga una oración de acción de gracias muchas gracias Dios muchas gracias Dios muchas cosas que van a ser devueltas usted tiene que creer usted tiene que creer que muchas cosas van a ser devueltas ahora mismo dígale Dios lo que el enemigo me había robado yo declaro llámele por su nombre póngale nombre a lo que va a ser devuelto Dios está inyectando tu fe esta hora oh gloria damos a Dios lo que el enemigo te robó ahora recuperalo en el nombre de Cristo Jesús Dios